¡Ay! ¡Ay, su puta madre! ¡Eh, eh, eh! ¡León! ¡Ven a tanquearme! ¡León! ¡León le chupo huevos! ¡En tanquearme! ¡No es hacerme modi! ¡No, psicópata! Bueno, no tiene ese pali, por Dios, no tiene ese pali. La madre que lo parió. ¿Pero quién ha sido? ¿Me puedo cambiar de equipo? ¡Esa gente guapa! ¡Hola, buena! ¡Hola, buena! ¡Vale, tío! ¡Soy cool! A ver, voy a daros un poquito... ¿Eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Sin vicios! ¡Pero, Raima! Vale, vale, os oigo bien, os oigo bien. A ver, escúchame. Llevamos toda la noche en la granja de Corwin, ¿eh? ¡Un otro! ¡Venga! Como sea el ruso, estamos muertos, ¿eh? Como sea el ruso, estamos fuckers. ¡Ay! ¿Con quién está? ¿Con quién está? Vale, da datos, ¿eh? Por Dios, que estoy acojonado. Ahí, 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 ahí. Le va a caer un ruso que se va a cagar en la perra. Bien, bien. ¡Madre mía! ¡Cómo le caen los botones a ese pobre hombre! ¿Dónde está? Me está mirando, me está mirando, pero... ¡Revelado el guarro! ¡Ahí está, ahí, está ahí, está ahí! ¡Vale, vale, vale, a la mesa! ¡Pero, bueno, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero! ¡Si me... ¡Quién ha sido! ¡Me ha quedado con él! ¡Ah, no, perdón, perdón, padre! ¡Creía que era la cara! ¡Ay, ay! ¡Ay, curame, curame, por Dios, eh! ¡Me acaba de matar, me acaba de matar! ¡Me acaba de matar! ¡Me ha tirado un palén en toda la... en toda la cara, eh! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ha sido con cariño, compadre! ¡Sí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Lo he notado, lo he notado! ¡Venga, Subicius! ¡Eslupea, eh! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bueno, yo estoy... yo estoy reparando la... ¡Pasa, pasa! ¡Yo lo hace ganar, Subicius, por ti! ¡Míralos a la interna! ¡Toma! ¡Para, aquí, Subicius! ¡Sí, está tirado! Bueno, no pasa, pero está, pero está. ¿Está tirado? ¿Está tirado? ¡Ay! ¡Que me muero! ¡Lancele cartas, por favor, gente! ¡Eh, Subicius! ¡Pero que te hagas a dar la vida, güerrinoguero! ¡Ah, ah! Cierto, cierto, perdón. No, no lo hagas cierto. ¡Voy a saltar, te lo juro, por Dios! ¡Voy a saltar, te lo juro, por Dios! ¡Seguimos, seguimos! ¡Ah! Ahora vamos, ahora vamos. ¡Toma! ¡No, pero ahí no te va a ayudar con la linterna! Es que ¿sabes lo que ha pasado? Se me han echado cartas de la barra y se me han metido en taquilla. ¡Vamos! ¡Desargo yo, desargo yo! ¡Desargo yo! ¡Está distraído! ¡Hola, qué guapo! ¿Cómo estás? ¡Que sí, pam, pam! ¡No, no, no! ¡Que no capé, eh! ¡Cucu! ¡Venga, venga! ¡Dime la llevo! ¡Venga, venga! ¿Hay prestados o no? ¡No tengo gorro, eh! ¡No tengo gorro! ¡Venga ahí! ¡Que no tienes gorro! ¡Toma! ¡Pero aguanta, aguanta! ¡Que te sacamos, eh! ¡Hay linterna, hay linterna! ¡Estás en palé! ¡Pero vaya a mí! ¡Pero estabas en palé! ¡Pero estabas en... ¡Ah! ¡Estabas en Narnia! ¡Es que estaba en Narnia! ¡Ay, mira, me muero, eh! ¡Está moriando, parda, eh! ¿Qué está pasando? ¡Me muero, me muero! ¡Ah! ¡Aquí ni de coña, ¿verdad? ¡Hola, señor! ¡Ah, qué bien te es! ¡Eso se ha avisado! ¡Tengo de llego de ese! ¿Por qué lo veo? ¿Por qué lo...? ¡Ah! ¡Ay, de verdad! Yo no quiero liarla más, eh! ¡Vale! ¡Yo me voy de aquí! ¡Me voy de esta partida, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Esta partida se está aliando, parda! ¡Tío, pasa aquí! ¡Viene, viene, viene! ¡Muero, muero! ¡Ah! ¡Ay! A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a centrarnos, eh! ¡Déjate la cartita de Disperbiol! ¡Uy, señor! ¡Ay, ay! ¿Dónde hay alguien? ¡Aquí, Simicius! ¡Ah, Simicius! ¡Vas a morir! ¡Ahora, ahora! ¡Uy, qué va por ti! ¡Ay, qué va por ti! ¡Aguanta, eh! ¡Aguanta, Simicius, eh! ¡Te vamos a cegar, eh! ¡Juega del móvil porque se mueve medio raro! ¡Uy, casi lo cegamos, loco! ¡Casi lo cegamos, Simicius! ¡Me condenaron! ¡Pero! ¡Vamos a curarnos, güey! ¡Vente, vente! ¡Vamos a curarnos, tío! Simicius está muerto, eh! ¿No campea? Yo te aviso si viene, eh! ¡Está viniendo, eh! ¡Ah, no! ¡Se va, se va, se va! ¡Que no! ¡Que es que estaba viniendo, pero se ha vuelto! ¡Se está campeando, Simicius! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Va a poner más fuerte, no! ¿Sabe que eres el MVP de la partida? ¡Claro! ¿Sabe que el pin de Nania? ¡El pin coreano! ¿Dónde, dónde? ¡Hostia, qué hijoputa! ¡Hostia, qué hijoputa! Voy a sacarte, voy a sacarte, Simicius. Voy a sacarte, Simicius, eh! Porque eres suscriptor del canal. Vale, vale. Si fuera seguidor, estás muerto, eh. Venga, venga. Yo lo distraigo. ¡Que viene, que viene! ¡Corre, corre! Como vaya por ti, ahora te salgo. Vale, no viene, no viene. ¿Te oscuro? Por favor. ¿Viene? ¡No! No viene. ¿Tenemos? Sí, sí, sí. Tengo un gato, eh. Vale. Ahí viene, mira, mira, mira cómo está el que a... ¡Pero vamos a ver! Estoy mirando fijamente y si... ¡Vente, Simicius! ¡Simicius! ¡Ah! Este palito va a ser un huracán. Vale, vale. No me ha llegado contra el golo. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que me des congolo! ¡Que me des congolo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Están cuándo? Con mando de Atari, roba más. ¡Ay, que me veo, tío! ¡Nos hemos cagado los dos atravesados! ¡Y él se ha chocado! ¡Ay, pobre! ¡Va, ropelo! ¡Ropelo! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Rai, préstale la pibita del golpetazo de antes! ¡Sí, venga! Este está salado, este está salado. Este no es ruso, ¿eh? Este no es ruso, este no es el ruso, ¿eh? Ya te lo digo yo. ¡Simicius te salva la vida, eh, Simicius! ¡No volví a... ¡Ay! ¡Aquí no hay palet ni nada! ¡Ay! ¡Ay, su puta madre! ¡Eh, eh, eh! ¡León! ¡Ven a tanquearme! ¡León! ¡León! Le chupo huevos en tanquearme y no se hace memodir. ¡No, psicópata! Bueno, no tiene ese palet, por Dios, no tiene ese palet. La madre que lo parió. ¿Me puedo cambiar de equipo? ¡Halo, halo! ¿De dónde se ha ido? ¿De dónde se ha ido? Pues a por mí, a por su presa que acaba de coger fresca. Esa cegada, esa cegada a través del tractor. ¡Bien! ¡No se ha ido! La cegada de cuarto de final. El Dark Eagle está loco, ¿eh? ¡Es un psicópata! Oye, oye, que llevamos dos motores. ¿En qué momento hemos parado de reparar? Me voy a poner, me voy a poner yo a reparar. ¡Qué madre mía! ¡Tienes tiempo prestado! ¡Ay, Dios mío, que no lo tiene tiempo prestado! ¡Ay, Dios mío, que no lo tiene! ¡Estoy muerto! ¡Vaya va, eh! ¡Vaya va, ni se lo piensa! ¡Cúrame, cúrame Silvicius, por Dios! ¡Cúrame Silvicius, no! ¡Deja, por favor! ¡Aléjame, aléjame, aléjame del león ese! ¡Mira la piedra, mira la piedra! ¡Corre! ¡Otra vuelta, otra vuelta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mucho miedo, eh! ¡Tama! ¡Mucho miedo! ¡Mucho aguantado! ¡Te voy a curar, pero no debería, eh! ¡No, a tiempo, no, a tiempo, no, a tiempo, no, a tiempo, no, a tiempo! ¡Sí, a tiempo, no, a tiempo, no, a tiempo! ¡Ay, he fallado, he fallado! ¡Ay, he fallado, me he puesto nervioso! ¿El espectrado de mi hammer? ¿De mi hammer? ¡Ay, mía, este momento, ese momento de... ¡Ay, mía, está moliendo, parece! Vale, vale, Silvicius, it's the moment, it's the moment, it's with me, it's with me! ¡Va loco, va loco! Quiere, quiere todas las presas, se va a quedar sin nadie. Silvicius, levanta la partida. ¡Vamos! ¡Ay, toma! Silvicius? Vale, 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 te voy a curar, eh. ¡Ay, la he fallado! ¡Madre mía, loco, no para! ¡Toma, gancho, mira! ¡Ahí está el gancho! ¡No, a tiempo, no, a tiempo! ¡This is impossible! ¡Tú mueres, pues corre! ¡Loco! ¡Ay, que vive! Si me llegas a dar, te denuncio a las autoridades del DVD. Y a la policía. Y a Benavio. ¡Saca, saca! Al mete, mete, al saca, saca. Esa cosita que sube, que baja. ¡Ay! Pero es que tiene, tiene muchos ganchos, tío. Y ganchos por todos los lados. Venga, escúchame. ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Va a morir. Vale, 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 vale. No me digáis que yo tire pa' la gente. Estoy muerto. Se me coge. Está conmigo, eh. ¡Diet's impossible! ¡Diet's impossible! Está conmigo, eh. Tengo una. Vale. ¡Toma, giro! ¿Ha visto que giro, locos? ¿Eh? Lo dije, a mí, claro. ¿Me salta por aquí, no? Vuelve, vuelve, vuelve. ¿Cómo que vuelve? ¡Vuelve! Y además, tenía cara de que te iba por servicios, eh. Uy, sí, mira, ahí viene el guarro agachado. No va a cortar camino. Tiene pinta de que va por ti, eh. Lo tenía en la mirada, eh. Estoy reparando. Mira, lo mismo. Tengo mucho miedo, gente. Está completamente. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Se fue a ver el gancho por si veía, no sé, que me caía. Uy, ahí está. Curaros, eh. Tengo otra ahí. Tengo otra ahí. Si me pega, que me pegue. Pega. Pero no, 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 no. Cúrate. ¿No te curas, Silvicius? No, que se mueve. Se me fue. Vale, yo estoy apagando, eh. Uy, que viene. Voy a morir. Vale, que la ponzoña, más. Vale, pero vale. No veo un carajo, tío, ahora. Yo estoy haciendo motor, eh. Yo estoy también. Venga, venga. Por favor, ¿podéis sacar click de la que me ha hecho Dark Eagle? Que se los quiero, luego los quiero. Oh, ¿tienes strike, Silvicius? Ya se te ha acabado, ¿no? Sí, me ha acabado. Me ha matado a Ray McGinn. Gracias, me voy. ¿Pero cómo que te he matado yo? Si yo estoy reparando sin parar. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién está? ¿Quién falta? ¿Quién falta por hacer motor? O sea, ¿quién falta? ¿Estoy reparando o qué? Yo he hecho... Venga, voy a reparar uno que está aquí, en la otra punta. ¿Pero vas a reparar desde el principio? ¿Cómo está el tema? Vale, vale. Yo desde el principio. Venga. Nah. Pero va rápido. Venga, yo voy a hacer otro. Así que hacemos cada uno uno. Viene bien agachadito, ¿sabes? Ya está. Me pilló. ¡Corre, corre, corre! ¡Lupéalo, lupéalo! ¿Nos tienes que dar? Bien, bien, bien. Bien. ¿Acabas? Ray. Sí, lo acaba Ray. ¿Cómo que lo acaba Ray? ¿Lo acaba yo? O goe. No, no, goe, goe, goe. Sí, va bien, va. Pues jódete, jódete. Yo lo estoy haciendo un motor. Lo tengo al 70. ¿Lo terminas? ¿Lo terminas? Vale, estoy haciendo... Estoy abriendo la puerta de cerdos. Venga, dale, 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 dale. Lupea, lupea. Lupea ahí. Escúchame. ¿Te pones higilo? Es mejor polaco, va a cuento. Toma. Escúchame, goe. Eh, pero... Vete, vete, vete a cerdos, vete a cerdos. ¿Lo ves o no? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hostia puta! ¿Está conmigo? ¡Tú me ha dejado, eh? ¡Cuidado! ¡Cuidado, me ha dejado y fe! ¡Oh, hace tres horas! ¡Qué cabrón! ¡Casi me he dado un infarto! Pero... ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Qué hijoputa! ¡Casi me mata! ¡Casi me mata con un susto! ¡Qué asco de goface, tío! Aparecen por todos los lados. Se reproducen. ¡Eh, Chuko! ¡Chuko de Camerún! Te voy a cubrir, yo te cubrir, yo te cubrir. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Venga! ¡Aquí, palé! ¡Tama! ¡Corre! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Venga, Chuko! ¡No le he dado! ¡No le he dado! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Literna! 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 ¡Ay! 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 ¡Que me escapo! ¡Vámonos, loco! ¡Ay! ¡Es increíble! ¡La Juego de Camerún! ¡Ay! ¡No! ¡No se ha desgubado mucho chapa, eh! ¡Sí! ¡La zapada! ¡Ay! ¡No sé qué ha pasado, eh! ¡No sé qué ha pasado! 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 ¡Vamos a empezar! ¡Una aventura sin igual! ¡Vamos juntos a disfrutar! ¡Con Raima en su canal!